Nosotros fuimos contra el rey que es un grupo muy selecto compuesto principalmente por jóvenes del 14 de julio y el PRD y 5 o 6 de Unión Cívica el 98% de los que estaban ahí en ese grupo acababan de salir de la 40 y de la victoria podríamos decir que hicieron una revolución en Costa Rica ese soy yo, ese Peña Gómez, ese Toñito Canto que se murió y los otros no me acuerdo quiénes son ese era yo, eso fue en la puerta de la finca de José Figuérez mi lucha de fin fue en la fábrica de José Figuérez ese es José Figuérez este es el Regulo Gamba de Ecuador, ese soy yo y este es Fernando Ortiz Bosch, hermano del Milagro me recuerdo que en una de las primeras oportunidades que yo conversé con el profesor Bosch nos sentamos juntos en la mesa a almorzar y servían en ese entonces habichuelas negras y para el dominicano en ese entonces una habichuela negra mezclada con arroz blanco parecía cualquier cosa menos atractiva y entonces ahí el profesor Bosch me dio la primera cátedra que yo recibí de él de que la habichuela negra tiene más hierro, más proteína que es consumida por mayor cantidad de países que en la República Dominicana predomina la habichuela roja pero que esa no es la mayor demanda en el mundo, etcétera, etcétera y entonces esas cosas fueron ayudando a uno a cambiar un poco o a variar un poco los hábitos de consumo Asela Morelli, Fernando Ortiz Bosch y Milagro Ortiz Bosch que era muy delgada Fernando Ortiz Bosch, Don Pepe Figueres y yo eso es en la lucha sin fin la lucha sin fin era la finca de Don Pepe esta es Amanda Montenegro es la hija de un ex presidente de Guatemala ella y su marido era una pareja de gente lindísima yo no había visto una pareja de gente más linda era esta es Rosita Suazo y yo fue un curso muy intensivo pero realmente comenzábamos a las 6 de la mañana y todavía a las 9 estábamos en los recintos escolares o debatiendo temas o escuchando charlas así que fue un curso muy intenso y logramos alcanzar las más altas notas